Yo soy peruano, vivo el Perú, yo soy peruano, bien como tú, yo soy peruano, vivo el Perú Tengo la misma camiseta con la que las hice tú todas las sangres en una sola Todo el océano pacífico hacia ti en una ola, dos mil novecientos antes de Cristo Encarar la gran pirámide es que te hasta hoy no has visto Desde mi cordillera hasta el espacio sideral, construimos el imperio multicultural Las líneas de Nazca y en Cusco una ciudad que hoy es patrimonio de toda la humanidad Somos libres, emprendedores y en la cocina seres superiores La papa, la huancaína, el ceviche, su fuane, chilcano, droga y manto, caliche Soy un huayrito, soy un tondero, inmortal como mi padre, el zampo, cabero Juanecu y su combo pa' gozar la noche entera como coqui, vedeta, bailando marinera Que viva el suelo que nos vio nacer, la flor de la canela vuelve a florecer Mi gente va a enseñarte lo que es alegría, vivimos en familia, no hay casa vacía El país más biodiverso de la tierra, el super microempresario Aquí se encierra del mercado central, empresa familiar 16 horas al día, hace ser multinacional 30 millones, mismo equipo que tú, a partir de este momento se arregló el Perú No te doy excusas, te doy soluciones Para ser padre hay que tener pantalones Yo canto lo que me da la gana ¡Cantela! Haciendo lo que amas, la frente en alto, nunca más pa' abajo Todos somos hermanos, ¡VIVA EL PERU, CARAJO! Yo soy el peruano, ¡VIVA EL PERU! Yo soy el peruano, ¿Quién como tú? Yo soy el peruano, ¡VIVA EL PERU! Tengo la misma camiseta con la que naciste tú Arpa, charango, carnavalito, hush, el danzante de tijeras y osito El cóndor pasa sobre nuestras cabezas, démonos la mano, lijemos a pereza La sangre en nuestras venas, arde por igual Peruanos somos lava, ¡VIVA EL PERU, CARAJO! Te invito a nadar a Titicaca Descansamos en los suros, correspiamos las alpacas Vámonos pa' la selva, a buscar el dorao En mi pequepeque te diré lo que he encontrado De la selva los hermanos están llenos de gracia Caminan sin zapato, no usan farmacia Carácter alegre, solidario Por eso no les cuadra nuestro abecedario Ellos son amigos de la naturaleza No destruyen su casa, usan la cabeza Vamos pa' chincha, vamos porica Ahí onda las mujeres, son bien ricas La sama se pasea con la batea Curicuricandonga, ella menea Te puede invitar a comer tamalito Pues te dejan la vendimia, pisan tu vasolito En ese caso baila, abre el pisco, seca el vaso Es tremendo polvazo, pero elegante como caballo de paso Entra peruana, estás como te da la gana Qué bonito de rier, le meto duro a la jarana Que huele en la peromona, vamos a poblar la selva Callar, ta testosterona, mujer peruana Belleza, elegancia, pasión, fuerza, alegría, exuberancia Ni un jacani peru manta, viva el Perú Ni un jacani peru manta, viva el Perú Ni un jacani peru manta, viva el Perú Que tiene una chaya, un jamán chacán Ya, guarbi, más chas aquí, gusta, zunqui, jorge, yo, chuta y taikyama, pa y muer chuli zunqui Más chas hay aquí, guantín tukunqui, chuchín tamikukunqui, kaspi man azukunqui Chami, manan, llama, jorge, ya, chuninki, chejap, takuyanki, pa y taninki Wacha, machuleji, kasa huir, jamu zunqui, rakiroz, baiki, jazupai manripunqui Solo la educación nos guiará hasta arriba Venimos, salido, reforma educativa A cada niño, capeta, computadores, capaciten bien a sus profesores Investiguen, estudien, como en Asia vamos a aprovechar nuestros recursos Con gracia y valor agregado, descentralizado Que se sienta que a provincia trabajo ha llegado Estado promueve el arte, el deporte y transforma la cárcel en pasaporte Regenerenle valores bien plantados No enseñen con palos y trabajos pesados Policías, purguen, suman los elementos Y a los buenos, denle un merecido aumento Oye, atrás, no falles a la gente Cumple lo que ofreciste para ser presidente Aún no va conga, piensa, cuñao ¿Qué haría ese petróleo? Bajo la Javier Prado, en fin, invierto en los gobiernos regionales Colegios, carreteras, puertos, hospitales Pago para altos cargos, pida más requisitos Experiencia laboral, ser experto, perito La próxima vez vota por un líder responsable ¿Quiere súper unido? ¡Grita conmigo! Yo soy peruano Yo soy peruano Yo soy peruano Tengo la misma camiseta con la que naciste tú